En la fecha número 20 del torneo de minifútbol del barrio Los Pinos, que se juega todos los fines de semana, varios equipos se destacan en las primeras posiciones. Los equipos destacados y que han venido repuntando de la tabla de abajo hacia arriba son Espagén, Majestic, Los Someros, está el Combo de Irra, están los Panas, que son equipos que han venido jugando y han venido ganando puntos para poder ingresar a los 16 mejores equipos de cada grupo. Para los organizadores del torneo, el dinamismo y compromiso de cada equipo ha logrado seguir fortaleciendo ese campeonato. En este momento estamos en la fecha 20, estamos jugando la fecha 20 el día de hoy, estamos invitando también a la comunidad que se acerque hoy domingo para que disfrute del buen fútbol. Por su parte, los jugadores se muestran satisfechos con el torneo y organización, toda vez que cada fin de semana demuestran lo mejor en el campo de juego. Siempre compartimos en familia, trabajo en equipo y venimos a pasar un rato chévere acá en la cancha de Los Pinos. Ya llevamos raticos jugando y somos un equipo que nos gusta tener la pelota, por ahí pues yo creo que lo pudieron ver, estábamos mucho y le ganamos un equipo que estaba completo, así que tenemos buen equipo, ayudamos a andar hace rato y esperamos ganar el torneo. Para desatar del templo de fútbol de la Comuna 4, espera que la comunidad barranqueña pueda apreciar las mejores jugadas de cada uno de los equipos en el torneo de minifútbol Copa Jerez Asociados.